La reubicación de los verduleros ambulantes Y la proliferación en el casco céntrico Y viendo el peligro que ocasionan los carros Todo eso en la vía pública Estamos viendo y poderle darle una organización Digamos eso, una reubicación Tanto para que ellos puedan ejercer el comercio Tanto para que los peatones no corren ningún riesgo ¿Cuál es la intención? ¿Qué hacer con ellos? En primer momento hacer un censo Ver la cantidad Que es y tratarlo de buscar un lugar Donde comercialmente a ellos les sirva Y no corren riesgo ningún peatón ni nada El problema es que se han multiplicado Digamos, antes eran mucho menos El problema es que la falta de trabajo Está haciendo que la gente se vuelque a la calle A la venta, ya sea ambulante, verdulería, lo que sea Entonces estamos tratando de buscar un lugar Donde puedan ejercer el comercio ellos Sin afectar tanto a los comerciantes Que están en el campo céntrico Y que los ayude a ellos para poder vivir ¿Ubicarlo en un lugar significa la creación de una feria permanente? Digamos, hacer el centro que estamos realizando Significa poderles dar una mano desde la municipalidad Para que ellos puedan ejercer la venta ambulante Ya sea en distintas ferias que realiza la municipalidad En distintos eventos que realiza la municipalidad Para que ellos puedan tener sustento para su familia Bien, y con respecto a los vendedores ambulantes en general ¿Qué se está haciendo? En eso estamos trabajando Está más avanzado el proyecto de reubicación De los vendedores ambulantes de Rivadavia Digamos que es un problema de hace muchos años Que tiene la peatonal, la provincia, la municipalidad En la cual está mucho más avanzado el proyecto Estaba en manos del arquitecto Molas Así que bueno, estamos esperando la definición Para poderlo trasladar ahí a todos los vendedores ¿A la plaza de la estación? Estaba el arquitecto Molas Tiene bien determinado específicamente el lugar